Hacer este llamamiento puede ser un esfuerzo que conduzca a la melancolía. Pero, ¿cuándo va a entender el Partido Popular que no todo vale en política? ¿Cuándo va a entender que hay determinadas líneas rojas que no se pueden cruzar para atacar al adversario y que una de las más evidentes es la utilización de las víctimas del terrorismo ni para atacar al adversario ni en beneficio propio? Lo digo porque hoy Feijóo, el Partido Popular, ha vuelto a instrumentalizar y a manipular a algunas de las víctimas del terrorismo. Y digo algunas porque esta mañana iban muy ufanos diciendo que iba a ser algo histórico reunirse con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo y lo histórico ha sido el basta ya que muchas de ellas le han dicho al Partido Popular por la utilización. Pero es que además lo hacen de la manera más irresponsable y más lamentable. Porque lo primero que hacen es enfrentar a las víctimas del terrorismo con las víctimas de la dictadura y de la guerra civil. Porque las enfrentan a una ley de memoria que lo que trata es de reconocer, resarcir, reparar a las víctimas de la dictadura y de la guerra civil. Es decir, dotarlas de memoria, dignidad y justicia como a las víctimas del terrorismo de ETA. Lo mismo. Lo que trata esta ley es de que el Estado se haga responsable de exhumar los restos de las miles de personas que todavía están en las cunetas, en las fosas comunes, en los descampados, en los barrancos de este país. Y para que así las familias, sus familias, puedan honrarles de la manera que se merecen y cerrar esas miles de heridas que están abiertas todavía hoy en esas familias. Así que la pregunta es, ¿por qué el Partido Popular está en contra de esto? ¿Por qué está en contra de estas víctimas de la dictadura? ¿Por qué enfrentar a unas víctimas contra otras? ¿Por qué esta inhumanidad con esas víctimas de la dictadura? Y el Partido Socialista tiene un enorme sentido de Estado. Y no se nos va a ocurrir nunca traer aquí a otras víctimas que tienen un pensamiento radicalmente distinto, diametralmente opuesto al que tiene la derecha en este país. ¿Se pueden imaginar lo que sería eso? ¿Se puede imaginar si en este patio traemos a unas víctimas y las que piensan lo contrario para que se peguen y se enfrenten entre ellas? ¿Hasta ahí quiere llegar el Partido Popular? ¿No se dan cuenta de la irresponsabilidad de utilizar a las víctimas? Las víctimas del terrorismo son patrimonio exclusivamente de sí mismas. Cada una es un mundo. Son patrimonio de sí mismas. Pero son un referente de todos y de todas. Y lo que hace el Partido Popular es que dejen de ser el referente común y compartido lo que son para hacerla referente de parte. Pero no se dan cuenta de la irresponsabilidad que supone esto. Y además, como digo, las manipulan porque les cuentan cuentos, cosas que no son grandes mentiras. Oiga, ¿qué tiene que ver la ley de memoria con el terrorismo de ETA? ¿Qué tiene que ver la ley de memoria con las víctimas de ETA? La ley de memoria democrática tiene que ver con el periodo de la guerra civil y de la dictadura. Punto. Las víctimas de la dictadura. Punto. La ley de víctimas del terrorismo es otra y existe. Existe porque la impulsó un gobierno socialista. El memorial de víctimas del terrorismo existe. Está en Vitoria. Nació del impulso de dos gobiernos socialistas. Y el mapa de la memoria. Y el instituto de la memoria. Nació del impulso de los socialistas. Oiga, quien negoció con Bildu cuando ETA asesinaba. Quien acercó presos de ETA cuando ETA asesinaba. Quien llamó movimiento de liberación a una banda terrorista cuando ETA asesinaba. quien dijo que iba a ser generoso, que podría ser generoso con ETA, no fue el Partido Socialista. Fue el Partido Popular. La diferencia fue que el Partido Socialista nunca utilizó eso para agredir al adversario. Porque tenemos muy claro que tanto la política antiterrorista como la política de víctimas es una cuestión de Estado. Y está por encima de la confrontación partidaria. Y ahora, diez años después de que derrotamos al terrorismo, de que los demócratas ganamos a los terroristas, nos pretenden hacer revivir aquí un día sí y otro también a ETA. Eso en el fondo es negar la victoria de los demócratas. Y eso me da muchísima pena. Gracias por ver el video.